Estamos aquí, ya seguimos en esta parte Bueno, como les digo, si a alguno de ustedes se les atoja también entrar a jugar No hay mal, no hicieron ocurrir eso No hay que entrar a jugar, no hay que entrar a jugar No hay que entrar a jugar, no hay que entrar a jugar No hay que entrar a jugar, no hay que entrar a jugar Pero ya saben cuál es la dificultad que tengo yo Pues, es eso 148 Ahí se van Bueno, no hay nada No, no hay nada Por... Un cariño mejor Oye, pero que suculento Uy, ahí está Como que cheque Con mi lafo, ese que se había teletransportado y todo No Un mal la salida ya no está bien Se acercan Se me pueden disparar, amigo Que de verdad me están haciendo relegar Me están haciendo relegar Ah, este es como para la horda, no? Nelly No Laca, cheque Que miedo Lo que tengo que aguantar Ah, a las otras maneras se están caíndo sin estar No es cosa que me están haciendo Más laca, mijo Más laca, mijo Más laca, mijo A curar al menos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Bueno gente, estamos bien en el final Bueno Técnicamente el final, no? Jajaja Estamos en el primer capítulo Del No Mexi Pero, en este caso es el final, gente ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde está el mapita? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Estoy flipando, estoy flipando No me dejes por ahí Esto es lo que quiere decir que Luchito y... Y el tank ya no han jugado Y no me avisaron Es el mapa de eso hoy día Ah, espérate Yo estoy friado también Jejeje Son los queridos, papus Bueno, eh Ahí me viene el tío Ahí me viene ¡Ahí me viene el tío! Che, eh Que ver, que también me atoré con la venita ¿Cómo se llama? Con la venita bolsa Yo me disparo, bro Creo que eso va a hacer más daño Pero lo mismo zombie Y salvo Uhhh, se salvo el tank Ni siquiera le di un muerto ¡Muy bien! ¡Ya viene! ¡Vámonos! ¡Ah, la verdad! ¡Qué verdad! ¿Qué son teletransportaciones? Veamos, veamos Me tiene intrigado Intrigado, bien preocupado Vamos a ver si está arriba la... La radio Sí, ahí está la radio ¡Fuera, me caí! Jejeje Son expertos ¡Son expertos, bro! ¡Expertos! ¡Ah, la verdad! Pero la app es en serio ¿Qué te cuesta solamente hacer... Dejame jugar una partida ¡Feliz con los compas! ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta esta? No te mueves ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo me agarra en el que tiene lag? ¿Por qué a los que no tienen lag? ¿Por qué a los que no tienen lag? ¿Por qué vamos a agarrarte? Ahí viene... Ahí viene... Es que bueno el juego, ¿no? Vamos a atraerlo acá Ahí también ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Me quedo un perro! ¡Hasta luego! ¡Que loiene! No sigilo Y por a por a me quité vida Por a mi... sin problemas Lo he querido es más Gracias Son equipo y me disparan... Las Iéñales Al mes Aunque le estoy rebegando... bajo la narza Por qué razón Mirás Aguadaverda Oye si, oye si De donde ver me salio Que te digo, salen de la nada Estoy parada con un conejo y de la nada salen Muerto Yurikoku, easy Easy Y esta boobera está la que se escuchando De donde verga me van a salir No, por qué Por qué, pinche Que chide fea, al ultimo momento Todavía me agarra el perro De nuevo, ya entre De nuevo, le hecha 20 Yeye, yeye Yeye Estoy hecho verga a mi voz Estoy mal y todavía estoy hablando así Bueno gente Hasta aquí llegué este video Sus canales de estos meses Les haré en la descripción como les digo Por ahí están hablando que no se les escuchan nada Es que mi chat les gustaba lo que dice esto Seguro que mi chat les va a estar acá No olviden al like, suscribanse, compartan como siempre Y vamos a quitar esto y hablo en el lobby Ya me voy, no voy más No olviden al like, suscribanse, compartan como siempre Siganme en la descripción Sigan estos menes en sus canales Suscríbanse que también en la descripción también Y se me fue el servidor Y se me fue el servidor Se me fue el Oh, 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 oh Bueno, mientras que está ahí Voy a ver Así que más contenido Sí, contenido de calidad Contenido editado Gente, muy guía Muy bueno Hablo de la verdad No olviden de dar mucho amor Este video Manos en el juguete arriba Sin miedo gente Manos en lo que ustedes quieran Y yo seguiré teniendo el contenido de calidad Muchas gracias por estar acá Y adiós ¡Gracias!